Soplando sobre ti Oh Yes Está cayendo, mujer Está cayendo Oh, está cayendo, está cayendo Recibe el manso Tu promesa Tu promesa Es tu promesa Algo está cayendo aquí Ahí está Ahí está cayendo Yes Oh, está cayendo Está cayendo Unción, mujer, unción Unción Dios no se llamó para estar en la orilla Dios te llamó al otro lado Dios te llamó al otro lado Dios te está llamando al otro lado, mujer Fuego Fuego está cayendo Fuego está cayendo Fuego, fuego Están cayendo fuego sobre ti Buscar fuego Tus pies son libres Son libres tus pies Son libres Tus pies son libres Él es libre Él es libre Él es libre Él es libre Fuego Fuego, río se moviva Río se moviva Río se moviva Río, río, río A ver cómo viva Fuego es maravilla Fuego, 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 fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Recibe que está cayendo.